Un saludo respetuoso, soy Walter Silva, quiero invitarlos, miren muchachos, el hospital regional de la Orinoquía, el Oro, ya va a dos años que están haciendo una campaña muy bella, en pro de todos los pacientes que requieren ayuda, esta es la gran donatón Oro 2022, será una oportunidad para que sus corazones, para que nuestros corazones bondadosos nos vinculemos con ellos, se puede llevar kits de aseo, toallas maternas, ropa, pijamas, toallas de baño para adultos y bebés, pañales, kits de aseo para recién nacidos, covías para todas las edades, y lo importante es que ya está activo, ya yo puedo decir, voy a ir a llevar una ayudita y la puedo dejar, por ejemplo, la puedo ir a entregar, por ejemplo, desde hasta el primero de septiembre, al centro comercial Unicentro, al almacén Paraíso de la Carrera 29, al almacén Olímpica, al yumbo del centro comercial Unicentro, al metro de la calle 30, al supermayorista de la décima, al éxito de la gran plaza Alcarabán, también a la gobernación de Casanare, y al hospital, por supuesto. El 2 de septiembre nos reunimos todos allá, quiero contarles que voy a acompañar esta bonita causa, entonces voy de pronto a brindarles unas canciones allá a quienes lleguen con, así sea con una sábana, con un paquetico de pañales, con algo que sirva para los pacientes que, repito, necesitan ayuda en el Hospital Regional de la Orinoquía. Walter Silva, por acá los saludo, los invito el 2 de septiembre, desde las 8 de la mañana en la plazoleta, el oro del Hospital Regional de la Orinoquía, nos vemos para que, entre todos, aporten un granito de arena, desde ya lo pueden hacer, desde luego, hasta el primero de septiembre, y el 2, personalmente ir allá, también a quienes no alcancen a hacerlo. Saludos.